Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con Astros Playroom Y bueno, pues este gran homenaje a Playstation En el episodio anterior ya obtuvimos todo, completamos todo, todos los mundos Y los artefactos, objetos de Playstation, todo Gastamos todas las monedas en la máquina esa de romper las bolas Y bueno, obtuvimos todo, el mural también, con todos los puzles Y ahora iríamos a prueba de velocidad de red Bueno, en el episodio anterior también nos enfrentamos al dinosaurio de la demo de Playstation 1 Y ahora vamos a prueba de velocidad de red, que aquí es hacer contrarreloj Vale En este vídeo no sé cuánto haremos, vale, no sé si estaremos Claro, no sé si haremos todas las pruebas, vale Intentaré hacer las que me apetezcan Y las que vea que son muy raras También se pueden ver clasificaciones y todo eso Vamos a intentar hacerlo con el trago, vale Que pinta de ser puro plataformero, eh Está para Speedrun esto además Es un poquito el concepto de Speedrun Bueno, hombre Ya nos ha jodido el tiempo, ya El dicho ese Se van desapareciendo Eso es un buen homenaje a Mario, eh Lo de la bandera Eso es un buen homenaje a Mario, lo de la bandera, eh Al final de, sí, sí, sí Lo de saltar a la bandera O a lo mejor no lo hicieron a propósito Pero parece un buen homenaje a Mario Lo de saltar a la bandera Está bien hecho, eh La verdad Es el caso de Mundial Vamos a ver Estamos ahí en 16, 4, 4, 5, 12 2, 10 O sea, para que veáis, eh El primero hizo 31 Qué barbaridad 31, tío Qué rápido Bueno, como vaya Vale, pues no Pensaba que eran los mundos normales No, pero Sí, es el mismo El diseño es parecido Pero no es exactamente igual Al diseño de los mundos normales Vamos a hacerlos todos Ya que estamos Vamos a hacerlos todos Carrera espacial A ver, a ver Concentración máxima Hablar poco Y jugar más Wow, qué pasada Qué velocidad Qué hacer aquí Vale Ahí tardé un poquillo Sí Pero no está mal, eh Sí, es que me recuerda mucho a Mario Lo que pasa es que No tiene por qué llegar a la parte de arriba De la bandera Pero eso me recuerda mucho a Mario Vamos a ver Que la secación mundial Este está lo mejor, eh 129, 0, 5, 1, 3 Esto está lo mejor Vale Por 12 Y además los primeros El 1, 2 y 3 Están empatados Qué barbaridad Muy rápida la gente Habrá practicado Toda la gente Ahora vamos ahora Con los pingus Los pingüinos No, no, no Ay, mío, ahí, ¿eh? Vale. Bueno. Joder. Nada, eso me va a reventizar bastante. No, de hecho, es que ahí he saltado demasiado tarde. Vale, dos veces más y probamos otra, ¿eh? Si no. Total, aquí estamos, de Katsuneo, es el último capítulo. Tampoco hay que hacer... Si, total, el juego ya no lo hemos pasado. Prácticamente. Joder, es que... Vale. Bien, bien. Mejor. Bueno. Qué buena. Vale. Bien, bien. Si, al final se puede hacer. 49 va... Aquí he quedado bastante más bajo, ¿eh? 1, 5, 2, 1, 6, 1, 6. A ver si carga. Tarda un poco, carajo. Sí. Buah. El primero... Por poco es el primero. Por muy poco, ¿eh? El primero es Dios. De hecho, tiene de avatar a... Así que... De algo a eso. Terrocha calidad. A ver. Carrera tormentosa. Bueno, vamos a ver. Yo lo que temo es los de... Sí. Los que te tienes que transformar en bola o en mono. Bueno, yo estoy... Pero... Lo de electrocutarse no me gusta nada. Sinceramente... A ver, no me lo he electrocutado, pero me ha tirado. Uf. No. Es que además esto tienes que hacerlo todo seguido. Tienes que... Está muy bien hecho, ¿eh? Esto ya es más difícil. Está muy bien hecho. Porque se nota aquí que... No sé. Se nota que esto ya es para gente que le gusta el plataformeo. Y es lógico que un juego de plataformas tenga este tipo de cosas actualmente. A ver. Yo, claro, no voy a esperar un poquito. Tengo... Tengo... Miedo. Ja, ja. A ver. ¡Oh, qué pedazo de salto! ¡Uf! Casi me mato. Pero bien, bien. Tengo... 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 Es que me da un miedo el paraguas, tío, porque me engaña. Esto también me da un poco de yuyo, porque calculas mal y yo qué sé. La música también te pone de los náramos, típico, típico, está hecho a ese propósito. Sino que se lo diga a alguien que ha jugado mal y tal, pero vea, vea, se puede hacer, se puede. Nada, hemos quedado peor de los grandes. Buah, pero el Jail S también otra vez primero. Ese tío es un crack. Ese tío es un handy. Y además estoy viendo a muchos, el TMP ese también suele quedar bastante bien. Buah, vaya... vaya magos. ¿Qué tal? El monito. Buah, además esto se me da fatal. Sí. Esto se me da mal. Aquí lo malo va a ser no morir, sino es más riendo. Y es raro. Más que morir. ¡Joder! Me he pasado. Me he pasado. Es fuerza. Buah, es que me paso. Ahí. Qué locura, tío. Es que además, la música te pone nerviosísimo. Por lo menos a mí, ¿eh? Menos mal que claves. Aquí aún vale porque tampoco es más difícil palmarla, yo creo. Pero yo qué sé, en otros niveles creo. Bueno. ¿Y aquí qué? Aquí peor, ¿eh? Aquí lo he hecho lentísimo. Es que, claro. El... Buf. Se puede hacer 16. Mira, el Jail. Séptimo, tío. Y el TMP octavo, tío. Es que eso ya se sabe en el juego. Sí, además el que... El que es primero es mexicano, ¿eh? Mexican. Jam. Carlos. A lo mejor se llama Carlos. No. 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 Bueno. Vamos a seguir. Siguiente. Este... Ah, tiene un total, ¿no? Un total de todo, ¿no? Ah, también habrá clasificación del sol, ¿no? Qué locura. Carrera propulsada. Vamos a esta. Ah, es todo. Se me va a faltar. Aparte, aquí se podrá morir. Me imagino. O no. No parece, ¿eh? De momento no hay enemigos. Sí, pero... Aquí ya. Aquí empieza a haber... Un borrallo. Tiene la sensación de que se puede morir. Juego. Con cuidado. No. Ahí. Qué locura. Esto te rompe los joysticks, ¿eh? O sea, los joysticks. Siempre me equivoco. Los gatillos. Esto te rompe los gatillos completamente. Vale. Las situaciones. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede alguien hacer en esto 36? Dice, tío. Qué locura. Qué dices. Me parece una locura. Bueno. Me queda... El de la rana. Y el de la bola. Oa, el de la bola. Cuidado, ¿eh? No puede costar. Creo que es con el panel de aquí. Y esta, a ver. Venga. es que me va a costar no ah no es que la palma además esto no creo que tenga atajos no creo tal cual veo los nubes bueno ya lo hemos cargado ahí con el tiempo que hay que cargar mucho y vale vale esto es cuestión de práctica también 20-20 a ver no me lo puedo esto ya me parece increíble 24 y el mexica el mexicano tercero muy bien muy bien el javi quinto como no y el star el star quinst décimo eso también estaba en anteriores clasificaciones que es bueno una locura sustensa un juego vale siente la bolita aquí claro que hay que darle muchísimo impulso a la torre alentiza aquí resta es que la gente entonces clasirada del cañón evitando lo máximo posible la arena si si y algunos no quedaban aquí seguramente no caen en ningún momento me parece una locura que difícil esto me parece una locura lo de hielo ya me parece difícil me parece muy difícil bueno yendo rápido que no sé si vas con Krahman no tanto mundo rápido cuidado yendo 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 Que bueno Que chulo Pensé que era más largo Vale, vale Entonces sí que tiene sentido O sea, me refiero, sí que no es tan difícil de hacer Más bien es el tiempo Que será difícil Pero pensé que era más largo el día de hoy Buah, muy bien el Mexicante Muy bien El Tempai, Stark Kids El Jai otra vez Mix One también hemos visto Esta gente es muy buena Bueno, ya hemos hecho todos Tiempo Tutano Récord 3C41183 Marca personal 82441 A ver quién tiene más El Mexicano Increíble Y el Jai, sí, es que el Jai es muy bueno Mix One, Ten, sí Star Kings Esos son muy malos Bueno, pues ya hemos hecho todos Ya hemos hecho todos los juegos Señores Prueba de evolución de la red Completada Vale No sé el platino Ya no sé cómo se obtendrá La verdad no tengo ni idea Puedo mirar Voy a mirarlo A ver qué hay que hacer Vale Vale, gente Pues he mirado Y sí, vale Para el platino hay que hacer Unas cosas ahí Un poco raras Vale Pero bueno Tampoco me queda mucho La verdad Y puede que lo complete La verdad Puede que lo complete No aquí No en el canal Porque ya hemos hecho la serie Ya este es el último episodio Vale Pero bueno Puede que lo complete Fuera de YouTube Y nada Cualquier cosa Me la contáis Vale Espero que os haya gustado Esta serie A que me siguen Si es que hay un Hay un objetivo Que es que te sigan No sé cuántos No sé Hay un objetivo Que es que te sigan Muchísimos Vale De la Sky Exactamente Un trofero Quiero decir Te sigan Muchísimos Y bueno Yo lo hemos hecho Lo que pasa es que no lo vais a ver Es un trofero De bronce Lo que pasa es que Con el ser de Playstation 5 No se ve Vale Es un trofeo Y nada más No Si creo Es eso Que hay trofeos Y tal Que no Que son un poco raros O hay que hacer alguna cosilla Pero bueno Eh La mayoría Lo hemos hecho aquí En el canal Y nada Este va a ser El último episodio Gracias por ver aquí La serie Vale Y nos seguimos En el canal Con más videojuegos Y para otras series Pues también Tienen que ser juegos Como esto Vale Cortitos Vale Para que a mi no me lleven 500 años Hacerlos Los videos Y nada Cualquier cosa Me la decís Vale Y hasta la próxima Chao 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 L Baig Chao 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 Gracias.